vamos a nuestro foro en el día de hoy el día de hoy es luna llena en escorpio y la luna de escorpio entre algunas otras características es la luna de la venganza que es la venganza popularmente se dice la venganza es un plato que se come frío vale la pena comer ese plato frío porque somos vengativos que buscamos al ser vengativo en la literatura dos obras inmensas majestuosas se levantan sobre la venganza hamlet shakespeare por una parte y nada menos que el conde de monte cristo de alejandro dumas por la otra hoy por hoy en la sociedad contemporánea en este siglo 21 que tendemos por venganza vamos a tratar esto desde dos puntos de vista en la ciudad de linares en chile está la doctora carmen julia marín rodríguez ella es psiquiatra con diplomado en patología dual carmen julia muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana muy buenos días césar amigueto más muy agradecida y honrada de estar en tu programa muchas gracias y aquí en la ciudad de miami está el doctor orlando gutiérrez boronat el doctor gutiérrez boronat es doctor en ciencias políticas y además es historiador bienvenido orlando al programa en la mañana de hoy buenos días y es un perspectivas profesionales sobre un asunto tan tan delicado a ver psiquiátricamente que es una venganza porque queremos vengar carmen julia bueno si vamos a hablar de la venganza este vendría siendo motivado por la ira por la sensación por la rabia que percibe o siente la persona que se siente agraviada ok y que desea en cierta manera una revancha un desquite hacia hacia esa persona que la ha lastimado y esa necesidad de de que se sufra exactamente lo mismo que esa persona sufrió entonces tiene que ver con por supuesto con una respuesta que está relacionada con las emociones sobre todo las emociones desplacenteras de ok si la rabia la ira la frustración que nos va a generar ese deseo esa necesidad de que la otra persona también sufra que también padezca esta misma sensación y eso me va a generar placer generalmente puede asociar con esa sensación placentera de se hizo justicia entre comillas históricamente el placer en la venganza no lo conocía más más adelante hay que volver sobre eso pero históricamente tenemos la ley del talión que se traduce en el tradicional ojo por ojo diente por diente pero hacer justicia por mi propia mano es ilegal evidentemente cuando vivimos bajo códigos perfectamente establecidos históricamente qué tanto sea la venganza cómo ha sido un elemento marque marcador de la historia le pregunto al doctor gutiérrez boronata bueno en primer lugar el sentido de honor y de justicia no solamente es un sentimiento individual es también un sentimiento de un grupo de de una etnia de una nación y este sentimiento de honor y de justicia instintivamente busca un restablecimiento del balance o una restitución de justicia y honor si ha habido una ofensa contra una de las partes este sentimiento de honor y justicia en la historia puede ser legítimo o puede ser manipulado por lo que tiene otras ambiciones por ejemplo es clásico en la en la iliada agamendón manipula utiliza el sentido de injusticia y deshonra que sufre su hermano porque helena se ha ido con parís para troya para lanzar una guerra imperialista en contra de la ciudad de troya una guerra injusta ese es agamendón como estadista como hombre ambicioso utilizando la venganza para buscar un fin político pero también el sentido de venganza ha animado otros conflictos por ejemplo la batalla de salamis y de platea por parte de los de los griegos en contra de los persas su su consigna principal era vengar a los espartanos y otros aliados que habían muerto en la defensa de las termópilas otro ejemplo que me viene a la mente es en la guerra de independencia de texas en la batalla de san jacinto el grito de recordar el álamo remember the álamo era el grito de guerra de los texanos que se sentían que querían vengar lo que había ocurrido en el álamo después de haberse rendido ante las tropas mexicanas bajo el general santana también me viene a la mente el deseo de clemenceau de vengarse contra alemania por haber perdido haber derrotado a francia en la guerra franco-prusiana y el tratado de versailles clemenceau quería medidas muy fuertes en contra de alemania porque tenía en su mente las imágenes terribles que había visto desde la derrota de francia ante los crucianos en la guerra franco-prusiana igualmente hitler tenía un deseo de venganza en contra de francia al ordenar su invasión y obligó a los franceses a firmar la capitulación en el mismo tren donde se había firmado el tratado de versailles décadas antes y otro ejemplo que me viene a la mente es en la segunda guerra mundial el bombardeo aéreo de japón por parte de tulito después del ataque a pearl harbor era explícito era claro que las fuerzas a mano norteamericana querían vengar lo que había ocurrido en pearl harbor entonces la venganza yo le diría que nace de un sentimiento real objetivo de honor y de justicia relacionada a la identidad que existe en los grupos y naciones pero también es un factor de poder y de y de uso político por parte de aquellos que usted está en la dirección de un país para poder lograr motivar a la fuerza y ejercer lo que lo que es uno de los principales poderes de la guerra el poder moral excelente lo que nos ha el recuento ha sido magnífico orlando y el primero fue elocuente porque el asunto entre paris y elena es un asunto muy privado es un asunto de de una pareja que comete un amor adúltero y ella se va con él pero ese asunto privado el hermano de del del menelao agamenón pues lo utiliza con fines políticos y y guerreros ese ejemplo es es excelente ahora esto estamos hablándolo en un contexto amplio en un contexto histórico en un contexto de países en el ámbito privado personal cómo es eso de que la venganza me puede producir placer carmen julia bueno debemos entender por qué si partimos de la idea de que la venganza viene en respuesta a una sensación una emoción displacentera como la ira también debemos tomar una base de que puede ser una emoción normal ahora dependiendo de la estructura del individuo ok dependiendo de la estructura del individuo el el querer hacer venganza eh o ante un acto en el cual ha sido atacado el el por supuesto la manera de de ejercer esta venganza en el momento de sentirse que se ha cumplido o sea reparado porque tiene que ver con el efecto reparador si se reparó la lo por lo cual yo he sido atacado entonces allí en es donde aparece esa sensación sensación de placenter de placer perdón de placer porque se siente que se hizo justicia ante esa venganza ok como le digo es una emoción normal el detalle está como el individuo a través de su estructura psíquica a través de su fortaleza puede llegar por supuesto a ejecutarla o simplemente quedar dentro del proceso del pensamiento ya esto eh la oyente jennifer kilice hace una observación muy interesante dice la alegría de la venganza es breve porque no repara el daño más bien se convierte en una espiral de violencia que puede acabar con todo un país y este comentario que nos hace la oyente kilice me da pie para hacerle una pregunta al doctor gutiérrez boronat por ejemplo en el caso político venezolano luego de un cuarto de siglo del gobierno chavista madurista en los sectores opositores en las dirige en la dirigencia opositora ha habido un deseo de venganza de castigar de que maduro vaya a la cárcel de que diosado cabello vaya a la cárcel de que paguen todo lo que han hecho y otros dirigentes políticos han visto que no eh si les amenazamos con vengarnos pues nunca van a acceder nunca van a salir de allí esa es una discusión política lo que quiero apuntar y es lo que me interesa a propósito del comentario de kilice es políticamente hablando cómo funciona la venganza hay que negociar con el que me hizo daño o he de proceder contra él históricamente que nos dice esto orlando por favor bueno es una gran pregunta yo creo que la venganza ciertamente juega un rol en la guerra por altas razones o por o por bajas razones en el caso de acabendón que es un hombre muy malo a pesar de lo que nos enseñan en la escuela es un hombre malo es un hombre que está supuesta dispuesto a a subordinar eh el los medios a cualquier fin está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para para lograr lo que quiere eh pero si estamos hablando de política política tiene como premisa coexistencia yo no me atrevo a a opinar dentro de una cosa tan tan delicada y tan importante como es la política interna de venezuela y su lucha por la contra la dictadura y por la libertad lo que sí hay que distinguir entre justicia y venganza al igual que un castigo después de la liberación de francia contra aquellos franceses que habían colaborado con la ocupación y que habían participado en crímenes de lesa humanidad al igual que ocurrió después la segunda guerra mundial principalmente con con los alemanes que habían participado en crímenes de lesa humanidad creo que la evolución de la justicia en el mundo nos ha enseñado que los temas de justicia no caducan es decir si se ha cometido un crimen de lesa humanidad si se ha llevado a cabo una violación sistemática de los derechos humanos contra individuos o personas en la población francamente es una cuestión de los tribunales de justicia o a nivel internacional o a nivel de los tribunales de venezuela eso depende de los venezolanos documentarlo y presentarlo en el que ha funcionado en las transiciones hacia la democracia es punto y seguido es decir hasta aquí llegó la dictadura de aquí para adelante comenzamos la libertad y tiene que haber participación y tiene que haber equidad para todos los factores en los países de europa del este y europa central donde tantos crímenes de lesa humanidad se cometieron en los países como república checa y polonia llevaron a cabo ilustración eso quiere decir que creo que menos de un 2 por ciento de los funcionarios que habían ejercido el poder bajo la dictadura fueron vetados de participar en la vida cívica por el resto de su vida pero es un 1 un 2 por ciento que tomaron las decisiones es decir la justicia en este caso trata de no de no convertirse en venganza estipulando que los que dan las órdenes lo que conciben la represión son los grandes culpables así que hay dos temáticas yo no creo que sea inteligente para ninguna fuerza opositora contra una dictadura proclamar de que habrá borrón y cuenta nueva porque eso en eso de alguna manera traiciona a los que lucharon por la libertad y no su vida pero también le da luz verde a los dictadores para seguir reprimiendo ahora otro elemento es tiene que haber el restablecimiento del estado político del estado de derechos de la coexistencia entre la mayor cantidad de venezolanos que sea posible y eso creo que significa señalar claramente quiénes son los culpables y reducirlo a quienes tomaron las órdenes y quienes colaboraron con la dictadura o con la ocupación de venezuela claro porque en el ámbito de la justicia hay un tribunal hay unos jueces y bueno el final de la segunda guerra se dieron los juicios de nuremberg y eso queda como un ejemplo histórico muy muy importante en el caso de la venganza popular me viene a la memoria el cadáver de gadafi mohammar gadafi que era un hombre pues de mussolini terminó en la calle sangrante y la gente se tomaba fotos con el cadáver sangrante que era una manera de vengar el todo ese poder que él tuvo y ya para concluir porque el tiempo se nos ha venido encima lamentablemente en el ámbito personal es bueno que yo me vengue de alguien o lo dejo pasar carmen gulia bueno si si partimos de que la venganza también se puede plantear que es el alimento emotivo de la justicia como estaba planteando hace ratito también va a depender de la estructura del individuo ok si yo tengo una una sensación de displacer tengo una una un conflicto en el cual me he sentido atacado a través de la búsqueda de la justicia ok es lo que puedo en de esa manera reparar la el haberme sentido atacado haberme sentido agraviada entonces si bien nos ponemos a ver moralmente la venganza no está aceptada pero también puede ser un una sensación o un ente movilizador para la búsqueda de la justicia ok y por eso aparecen las leyes ok para poder reparar estas este daño que se ha sentido tomando en cuenta por supuesto lo que estaba comentando el doctor orlando gutiérrez como en cierta manera se han ido estableciendo diferentes leyes o se han establecido lineamientos para poder reparar el daño el cual se ha sido víctima un ser humano ya carmen julia muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana muchas gracias esa miguel y orlando muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en esta mañana ha sido un placer gracias el doctor orlando gutiérrez boronat es historiador y doctor en ciencias políticas está aquí en miami y la doctora carmen julia marín rodríguez es psiquiatra y nos habló desde linares en chile vamos a una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de una declaración muy particular que dio tarek william saab dijo que simón serpa el ex ministro de finanzas ahora preso por la trama de corrupción de pedevesa cripto delato o fue el que dio la pista para que detuvieran a álex saab en cabo verde será eso será que la reacción actual del régimen es venganza una pequeña pausa y ya regresamos esto es en conexión por éxito 107.1 fm en miami y y y